Base, base, base Corterazo, la gente con los tatuajes, es que flipo, macho Se ha cambiado de tiro, yo creo, o sea, está tocando algo Al menos le he visto saltar otra forma de distinta Digo, no llego El base de pivot Hago más bandejas que curry No, no, porque estaba En el aro, mirando Claro A los mierdas Nosotros voy a entrar En vez de intentar jugar bien sin trucos, sin fallos del juego, macho Es que por eso dejé de jugar al FIFA Es que es asqueroso Sí, en su momento, cuando jugaba al FIFA Yo jugo al FIFA jugando a una persona normal Haciendo pases, cambiando banda a banda Centros laterales Cosas bonitas, ¿sabes? Y la puta gente haciendo los putos regates Esos trucados Hmm Thank you Es que brutal Y me acabo de poner uno de mate en carrera, eh Que me he puesto ya en 54 Eh, 60 y tantos, creo O no, 84 84 el de carrera, creo O el estático, 84 Uno de los dos, 84 El mío se ha ido No aguanta más la presión Ese va a fallar Si tira, falla Si, no, a mí eso A ver, me importa Pero realmente lo que me importa Es hacer alguno de vez en cuando Te parezco un payaso Saca el trofeo, lol Esa con trofeo ¿Te parezco un payaso? ¡Sí! Vamos ya, chaval Un primer perfecto Primer perfecto 22-0 Y justo para subir a Pro 3 Vamos ahí Uy, yeah, yeah Que feo, chaval, muñeco Vamos ahí Pro 3 Vamos ya 10 puntos 11 rebotes 5 de 5 4 resistencias Un robo Muy bien, chavales Muy bien Esto lo voy a capturar Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver